hola mis milteneritas aquí me dicen bienvenidos a un nuevo videito de pokemon elftrainers el sword lo que quieran llamarla porque realmente es una tierra increíble quiero decirles de que posiblemente posiblemente sea el último videito que haga de este juego porque pues ya se fue real a la mierda hoy vamos a hablar de eso yo creo que el juego ya es como que lo explotaron demasiado y dijeron pues a tomar por culo a gente no sé por qué hicieron estos administradores pero bueno supongo que tendrán sus propias respuestas que nunca nos van a dar por cierto si quieren crear una cuenta nueva se puede crear pero yo no recomiendo crear una cuenta nueva por qué motivo pues porque posiblemente en cero coma les van a poner en un cross server y les van a partir la madre por qué porque nos unieron a casi todos los servidores en diferentes conjuntos y en el cross server nos pusieron a todos por igual lo cual el juego ahora se volvió una completamente locura los precios están recontra súper bajos en todo hay gente que está vendiendo drd hay gente que está vendiendo sus cuentas si no comenzaste siendo pay to win en este juego desde ya te voy diciendo no lo intentes si ya está si vas a empezar de cero yo si tengo toda una recomendación como jugador experimentada de este juego no comiences a jugar este juego de cero si así que no se te ocurre la verdad y decir no mira voy a jugarlo porque no subió vídeos no ya directamente les voy diciendo no no les recomiendo absolutamente para nada que se metan porque pues el cross server es una locura increíble jugar en estos momentos es crítico para cualquier persona y es súper súper difícil así que más o menos les voy a mostrar cómo es el sistema de gimnasios y todo hay mucha gente que se estuvo quejando he leído un montón de comentarios me han llegado un montón de mensajes de che mio qué mierda está pasando en el juego pues es una locura fíjense si no tienes arriba de los 6 millones pues básicamente no puedes entrar en el top 20 o sea hay gente que está metida acá como fabio por ejemplo y va a una que otra cuenta y es con una repérdida de 4 millones diciendo que no sé qué carajo hace pero básicamente si no tienes una cuenta con mucho poder es prácticamente imposible primero mantenerte en el top 30 o en el top de acá del servidor para poder ganar lo que serían los mianiantes y no vamos a olvidarnos de los mianiantes fíjense de acá acá se puede conseguir hasta el top 20 y ya está así que pues eso es lo primero luego una cosa súper difícil de conseguir y luego vamos a estar en el world que sería el cross server en donde si tú no tienes equipo como dije súper súper alto es prácticamente entonces me bajaron al top 10 es prácticamente imposible subir hay uno que otro que tienen que estar entrando constantemente con cinco millones pero fíjense de que al unirnos a todos acá hay otro perdido de cuatro millones que no sé qué hace otro de cinco millones que no sé qué hace otro de cuatro millones supongo que hay gente que no está muy pendiente del juego porque es que realmente es como y qué vamos a hacer mío pues nada a llorar no se puede hacer otra cosa del top 20 para arriba si llegan a estar safaran si llegan a estar abajo del top 100 olvídense y pues de todas formas poder subir ya teniendo los ritmos que pueden llegar a conseguir es básicamente imposible las peleas se han vuelto una locura increíble aquí también me han bajado así que ahora voy a tener que entrar con mi cuenta si sigo jugando aunque me digan mío sigue jugando si sigo jugando ahora seguramente voy a entrar y le voy a patear el culo atrás y me voy a quedar posicionada en el número 2 igual que en el tercer gimnasio que creo que mi cuenta de ahí mío no está porque atrás me pateó el culo ahora se lo voy a patear yo a él a no mira está en top 9 bueno no está tan lejos pero si es verdad que pues actualmente las composiciones son simplemente las mismas no están usando una composición muy difícil fíjense utilizan estos tres básicamente para poder superar un gimnasio o la composición de él con el equipo dragón acá podemos ver por ejemplo una composición que está para mí no es la mejor y le falta mucho es muy fácil de superar yo creo que está esta composición de saiyan es muy fácil de derrotar pero fíjense acá por ejemplo hay gente que ya está utilizando hasta el mucho normal si lo veía y lo utiliza hay gente que utiliza esta composición con lo que sería el bus ball que realmente está súper súper poderoso y realmente mente un daño increíble que dios mío parece no sé padrastro más o menos lo que te pega así que está bastante bien a mí realmente me disgustó lo que es el sistema de juego actualmente porque al meter tantos crosservers la gente no tiene posibilidad de poder ingresar a los tops de poder conseguir rainbow hay un montón de gente acá diciendo entrar hola no sé te veo te vendo zcrista estoy comprando alguien me puede dar el rd hay gente que dice vendo mis cuentas bueno actualmente ahora no estoy viendo pero hay mucha gente que está pidiendo cosas y le voy a decir para la gente que pide cosas normalmente como por ejemplo acá puedes darme algo cuánto tiene sp pues no tiene ni un millón o sea esta persona está completamente perdida o sea esta persona por más de que le demos todo el heredero al mundo no va a poder superar su nivel no va a poder llegar lejos porque porque tienes que meter un montón de dinero actualmente el juego se volvió completamente buy to win no hay forma de ganarlo siendo free to play al menos que seas multicuentas mucha gente haya dejado la cuenta de lado y te la preste te puedas pasar rainbow o lo que sea es prácticamente imposible jugar este juego actualmente porque no hay forma de conseguir rainbow necesitas tener multicuentas y las multicuentas tiene que estar arriba de los cinco millones seis millones para poder conseguir algo y aún así es bastante difícil ahora lo positivo es que si tú tienes multicuentas pues vas a la parte de place y fíjate que puedes conseguir place como por ejemplo de marchado de cigarros y con de pica churray quad y todo puedes conseguir place de todo que estos place para que quiera preguntarme che mío de dónde sacan tantos place para vender y tan barato pues si eres multicuenta tienes un montón de cuentas y las pones a vender y después qué pasa ese ritmo es que no hay mucha otra solución para pensarla pero si es una locura todo todo lo que están vendiendo actualmente a un precio súper barato porque conseguir un place recuerden que es súper difícil y actualmente pues te los están casi regalando bueno hace unos días creo que ayer y antes de ayer había muchos más pero de todas formas fíjense que por dos mil quinientos ni ambientes estás consiguiendo raymos de legendarios o sea de de pokémons muy buenos que están en el top meta de miucho por tres millones es dio por tres mil es muy plan locura si vamos a la parte de play chart también vas a conseguir un montón de play ya para poder seguir subiendo lo cual por ahí no recomiendo tanto comprar porque los precios pueden estar muy caros si llegan a estar a 10 o 20 de red pues pueden meterle pero si no lo veo súper incumpli y improbable de comprar porque fíjate solamente 40 casi play chart de lo que sería y la ti y la chi no puedes conseguirlo porque pues sería como gastar tres mil y pico de rainbow y por dos mil quinientos pues te consigues son mejor ir a chinos un pokemon que se esté utilizando garchomp tampoco así que los precios si van a estar jugando intenten comprándolo cuando esté en un precio y parable a 20 25 como mucho pero a un precio de 30 pues no lo compran porque es demasiado alto pero si está bueno porque se puede comprar absolutamente todo en la tienda actualmente y es un plan recontra recontra locura así que pues aprovechen si quieren comprar cosas terminar de bublarse sus cuentas para que estén jugando hace mucho mucho tiempo luego fíjense que ya están vendiendo también manchar actor level que son estas cajitas para poder conseguir lo que serían los algunos para subir el nivel del entrenador y aparte conseguir seta cristales luego tenemos la de las held items que también lo están vendiendo que es para poder subir los held items y obviamente seguramente te van a estar saliendo dorados luego tenemos las star shark que no sé por qué la gente la sigue vendiendo porque no tienen mucha ganancia pero pues la gente lo vende y vamos a ver qué venden los pokémons porque esto es algo que yo no vi a ver los buswold han bajado a cinco millones a cinco mil los mucho a cuatro mil igual ya todos aquí van a tener todos los pokémons es muy raro que la gente no consiga esto supongo que estos precios están solamente para los que recién están comenzando y decir pues miran pueden agarrar y comprarlo por muy poco dinero que serían muy pocos ramos no está para nada mal eso pero a todas formas como les dije si van a comenzar van a tener que meter una pasta increíble para poder seguir adelante porque está realmente imposible miren a mil 300 el nicho sanzis me acuerdo que cuando yo comencé el nicho estaba 10 mil rango para que tengan una idea hace dos años cómo estaba la situación y cómo está ahora no sé si les van a vender a menos precio no creo que son todos los de gimnasio realmente es una re 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 locura agarrar y comprar estas cosas por ahí algo que sí podría hacer es comprar esto de fragmentarlo y pasarlo a diamantes que para el que no tenga diamantes recomienda hacerlo ni lo recomiendas si si querés diamantes pues hace esto que están 12 directamente podéis comprarlos sin problema y si están más baratos también o sea no te vayas a comprar uno que salga 20 porque ahí ya basta el precio justo pero 12 está bastante bien y me vas a preguntar por qué me estás diciendo esto porque si vamos a la parte donde están los pokémons sp vamos a ver si tenemos alguno acá para crear no no tengo ninguno bueno en fin a ver no no tengo ninguno aquí le puse los dinamaks de buzzword qué estúpida en fin si llegaban a tener algún pokémon sp para poder utilizar simplemente lo que se hace es entrar acá le ponemos vender y lo vendemos y por venderlos pues te están dando creo que tres diamantes por cada por cada y acuérdense de que un pokémon sp te cuesta 60 shards así que pues no está mal el precio para poder agarrar y farmear diamantes y hacerlo mucho más rápido por solamente 12 diamantes es que realmente está súper barato porque si queremos pasar la convertibilidad de un rainbow sacamos tres diamantes entonces si de 60 fragmentos los vendemos a 180 diamantes pues nos estamos ganando bastante si estamos haciendo una buena diferencia ya que 12 rainbow serían 36 ahora si lo quieren hacer está bien yo solamente tiro la idea y les digo pues si quieren juntar diamantes de a poquito pueden llegar a hacerlo pero es una buena opción para poder ir mejorando luego también vamos a ver que están vendiendo zeta cristal están vendiendo zeta cristal super barato nunca había visto un city un city guay realmente barato no sea parte de zeta cristal acá también pueden comprar a veces se encuentran ofertas de cosas buenas a 20 o alguno dorado a 100 o alguno violeta 60 es es una cuestión de tener suerte que la gente agarra y diga estoy desesperada por rd por favor dame rd y lo conseguís pero fíjense bueno esto está caro pero si lo bajamos fíjense un city site a 2.800 city site es que no se conseguían a menos de 10.000 es imposible conseguirlos sigamos bajando podemos ver que acá ya hasta 2.500 te los pueden dejar después ya estos dorados pues no los compro un lightning a 5.000 no está para nada mal comprar uno de estos que está bastante bien está regaladísimo es más me parece que lo voy a comprar voy a hacer la convertibilidad después a ver si conviene comprarlo y le digo así che mira te compré esto decime gracias y no me rompas las después hay un montón de cositas que están vendiendo pero es que básicamente está muy difícil la situación económica en el juego creo que estamos todos pobres en el juego actualmente menos este señor pero es que realmente es un plan re locura lo que sería comprar cosas y revenderlas y más si tenías unas varias sub cuentas pues podías agarrar y hacer un destrozo actualmente para poder conseguir mejores cosas así que en cuanto a mí el juego realmente está en una situación muy crítica muy difícil de superarse no creo que el juego vaya a sobrevivir mucho tiempo no les estoy mintiendo no creo a ver son 10 10 por uno de estos serían 10 por 60 600 podría comprarlo y me estoy ahorrando dos cajitas en no está para nada nada más comprar ese ese cristal rojo y me parece que lo voy a agarrar pero la situación está súper súper complicado ya les digo no no jueguen no jueguen si no tienen demasiado poder porque llevado dolor de cabeza van a estar sufriendo van a putear miren ya que impuso un montón de cristales los están poniendo re baratos a mil 200 fíjense que fue un segundo que me descuide que salí volví a entrar y la cantidad de cristales de nuevo que están vendiendo es una locura vamos a comprar este light y le vamos a dar un poquito de rey nos acuerdan que es mi archi enemigo ahora pero bueno y y se encuentran naranjitas tipo por cien o algo de eso pues los recomiendo a sirena esto simplemente andar pispeando viendo y cuando alguien se equivoque agarrarlo a hacer y comprarlo y listo o si no otra cosa que están haciendo la gente cuando se pasa rainbow de una cuenta a otra que no están en el cross server directamente lo que están haciendo es lo siguiente agarran cualquier cosa no sé groser store van a hallar y van a ver acá big boss se va a pasar 45 mil rainbows en estos momentos alguien le va a comprar a big boss por 45 mil ramos como pueden ver se está pasando diamantes o le está comprando a alguien de manera monetaria obviamente yo sé quién debe estar comprando igual pero bueno de esta forma ven que se están pasando cosas actualmente pero hay veces que encuentran no sé por ejemplo plates y hacen así y de repente les salen a uno de rd y lo pueden comprar porque se están pasando los pleasure directo no los plates directamente de una cuenta a la otra ojito eso porque hasta yo lo hago y el otro día science estaba pasando plates de una cuenta a otra alguien se ha ido a cuenta ojito y lo compró por uno de rd y el cargo tipo no podía hacer nada al respecto pero bueno después en cuanto a los eventos que vamos a ver tenemos el bar return que realmente está bien porque han metido a porque más bastante bueno actualmente creo que estamos esperando la forma avanzada de dioxis al crema y uno de los top pokemon support bastante bueno el greninja de satoshi actualmente está bastante poderoso también si quieren utilizarlo no es un mal pokemon ser ser míos está ahí y pues el resto no es un poco no son pokemon que se estén viendo para poder conseguir pero el crema y si te lo voy a recomendar no ahora el march pues simplemente tienes que hacer misiones durante siete días quedó un día más y te dan un montón de premios totalmente gratis no tienes que meter dinero está bastante bien y pues listo el resto después ya no están dando ninguna otra clase de evento los eventos se han quedado medio medio muertito como que no hay mucho la ranza igual va a comenzar en cinco días así que eso y en martes va a comenzar el lunes que viene no sé por qué no se están dando una semana creo que igual normalmente daban una semana así como para poder decir bueno vamos a esperar un poco pero fíjense que hasta el world torment es una locura de la cantidad de servidores que van desde el servidor uno hasta el servidor 700 y pico es que es una re re locura así que bueno desde ya le digo no se metan a jugar si no quieren si no quieren mucho poder no anden pidiendo rainbow ni nada de eso por el simple hecho de que nadie te lo va a dar simplemente tienes que comprarle meter dinero y jugar por diversión ya creo que la gente se va a estresar ya no es divertido jugar de esta manera porque anteriormente uno agarró y decía pues vamos a jugar free to play no hay ningún problema pero hoy en día ni siquiera por free to play puedes jugar porque necesitas rango para subsistir tanto en incubaciones como en cualquier cosa fíjense las incubaciones por ejemplo de design que están en la mierda tienen mucho nivel 73 o sea tiene estas limitadas esta está en rango 8 no tiene estas directamente aquí está en rango 4 bueno dentro de poquito vamos a ir subiendo luego este también está limitadas por lo cual el mucho y al darwin están totalmente muertos y luego cuando venimos a él el gut pica de si no realmente está también bien porque dice que no afecta pero para las personas que estuvieron sacando todas las clases de incubaciones pues actualmente se están jodiendo yo siempre le dije a saiyan pues metele 2 de diamante 3 de rainbow que sería 4 450 de rainbow y serían 300 en el 300 diamantes sería 600 diamantes por cada vez que vas a entrar porque de esa forma lo vas a ir subiendo bastante bien y me decían no 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 que ya no voy a usar los reinos no 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 y ahora realmente se está cagando porque fíjense que está en el top 70 de mi 8 y también de lo que sería dan wayn si están perdiendo un montón de potencial su cuenta así que simplemente les muestro esas cosas como es que ha cambiado tanto el juego la locura que está viendo actualmente es que es impresionante así que nada realmente muy decepcionada el trabajo de los administradores creo que es lo peor que pudieron haber hecho en el juego y que podrían haber hecho alguna otra cosa de mejorarla o algo para poder sacarle más provecho pero esto fue matarlo completamente porque hay si se fijan en facebook hay un montón de personas que están vendiendo las cuentas venden rainbow te los venden mucho muy caro la gente que tiene mucho dólar puede agarrar y comprarlo gente que vive en latinoamérica pues es prácticamente imposible que podamos asistir así que nada incluyéndome por eso yo hago vídeos con la cuenta de porque si ven la mía pues a ver estoy top 1 en youtube no me quejo mis tops ya estoy siempre en el top 10 siempre peleando en el top 10 dando vueltas pero si es verdad que da mucho miedo hoy en día a jugar y tiene que estar constantemente entrando porque te están bajando del top y pues es una re locura el juego es muy loco así que bueno dijo el vídeo por aquí espero que les haya gustado la verdad que es lamentable lo que está pasando el juego la situación como ya saben el juego está muriendo no se les ocurra meter plata no lo recomiendo para nada y pues si quieren seguir jugando a ver qué puede llegar a pasar háganlo porque dentro de todo a ver la gente que ya haya metido plata como en mi caso pueden seguir jugando sin ningún problema porque de a poquito van a agarrar y van a seguir consiguiendo cosas van a ir mejorando progresando y todo pero es verdad que si no compras actualmente rainbows y metes mucho dinero actualmente está muy muy jodido el poder agarrar y seguir superando su nivel y fíjense de que ya hay gente como stefan de que estaba mi mismo poder y creo que en tres meses ya ha llegado a los 9 millones de poder ahora creo que están los 8 millones por el tema de las incubaciones es alguien estaba en el 10 millones y ahora bajo a 9 millones por el tema de las incubaciones también bajo el potencial de su team dragón entonces fíjense de que realmente está muy difícil poder enganchar y hacer algo actualmente así que bueno me despido les deseo lo mejor del mundo espero que encuentren otro juego que realmente les guste seguramente más adelante voy a estar haciendo vídeos de un juego de solo levering que va a estar saliendo muchas gracias por acompañarme hasta el día de hoy en este gran juego de pokemon que se cargaron los estúpidos los administradores pero muchas gracias por estar acompañándome por estar acá por seguir viendo los vídeos darle like apoyar comentar y todo porque siempre me hizo muy feliz eso y bueno nada más les mando un besito un saludo y mío se despide adiós adiós